Música Somos un punto pequeñísimo en el inconmensurable universo. Se calcula que la antigüedad del universo es de 13.500 millones de años, y la de la Tierra es de 5.000 millones de años. La presencia del Homo Sapiens, el abuelo más cercano al hombre contemporáneo en la Tierra, es de aproximadamente 150.000 años. Para dimensionar la antigüedad de la Tierra y su relación con la del ser humano, podríamos suponer que si los 5.000 millones de años que tienen de existir el planeta fueran un año, el ser humano habría aparecido en ese año el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos. Es decir, que la humanidad es tan solo un instante en la vida de este maravilloso, espléndido y generoso ser vivo que es la Tierra. Sin embargo, en una millonésima fracción de segundo, es decir, en los últimos 50 años, los seres humanos estamos poniendo en peligro de muerte a la misma Tierra por nuestra equivocada forma de vivir. Educayotl hace. ¡Suscríbete al canal!